Yo tenía una novia que era la más fea de todo el papi, la más fea, la más fea, weón, le voy a decir algo, no era mi novia pues, pero papi era tan fea, que esa vieja con una fea sentía que estaba culiando con un dios todos los días, imagínese, yo en ese momento era lo más feo del mundo, de verdad era fea, era exagerada, weón, de verdad era exagerada, exagerada, en sentido de que no es que era muy go**a o algo así, sino que era feita, era feita, pa' usted la veía y era fea, bro, no sé, no sé, era fea, parce, Uy, es que mire que uno hace las cosas underwater, son cosas que uno ya ahorita no puede hacer, yo le decía a ella que me fuera a buscar, pero que me esperara en la esquina de la cuadra, porque a mí me daba pena que ella subiera hasta mi casa y que alguien observara o medio sospechara eso, yo no podía perderme ni de ahí, weón, y la pelada, me quería tanto que ella me, ella sabía, weón, que yo no la quería mostrar por fea, pero yo voy a hablar algo, yo tenía 14 años, yo era muy chiquitico, si me entiende, o sea, yo era muy ignorante, entonces obviamente era muy estúpido, pero papi, ella sabía, ella sabía, weón, y ella se sentía mal, gonorrea, y aún así el amor era tan grande, que ella, papi, yo bajaba, weón, y yo la veía ahí esperándome en la esquina, gonorrea, y yo solo veía pa' los lados, y yo, por favor, weón, que nadie observe, que nadie observe nada, ¿por qué? porque así, yo, uno feo, ella fea, y después uno le empieza a picar gonorrea, y uno de chiquitico, weón, que uno es todo desesperado, weón, y usted me puede tirar, me puede decir lo que sea, weón, pero pues uno hace a gonorrea, es mejor metérselo una fea que estar tirando paja todo el día en el baño, literal, eso era mucho mejor, puede ser lo más fea del mundo, pero ese huequito era un huequito, ¿si me entiende? eso era un hueco, bro, y ya, no, ¿saben qué es lo peor? yo pa' qué voy a hablar mierda, weón, lo peor de todo, weón, es que yo no se lo metía, weón, yo me daba ahora los besitos con ella, eso es lo peor, weón, que weón, porque solo me la quisiera c***, y yo solo quería darme los besitos, que yo estaba muy chiquito, bro, yo estaba chiquitico, gonorrea, uy, no, papisizas, y era, y era piquitos, y eso, vea, les voy a decir algo, yo tenía mucho miedo, porque en ese momento, yo no, o sea, yo pensé, escucho, que yo era deforme gonorrea, porque yo tenía el p*** torcido, y yo dije, yo no había visto más chimbos, o sea, ¿cómo iba a haber, yo, yo cómo iba a haber visto más chimbos, weón, yo no había visto así chimbos, así, y los únicos chimbos que yo había visto, eran los que yo veía gonorrea cuando ponían p*** en AMS, ah, no, en AMS, no, en cuál era el canal, uy, pa, como en el canal 42 a las 3 de la mañana, ponían el p***, y usted sabe que ese p*** en televisión, pa, los chimbos más erectos con las cabezas de hongos, pa, eso así todo re total, entonces yo siempre veía eso, y yo sentía que mi chimbo no era parte del club, y como yo nunca tuve p***, p***, pues le estoy comentando los secretos más oscuros de mi vida, yo a quien p*** me preguntaba si los chimbos eran normales o no, ¿sí me entiende?, yo nunca tuve una confianza así con alguien de preguntarle, hey, el chimbo torcido están, para ustedes puede que sea risas o algo así, pero cada uno tiene su vida, y mi vida de niño fue una vida muy difícil, porque mi mamá trabajaba todo el día, y yo nunca tuve papá, entonces yo no tenía una figura materna presente así, pues ella estuvo ahí siempre, pero no digamos para hablar, yo nunca llegué a hablar algo así con mi mamá o mamá, tengo novia, no, y yo no tenía papá, entonces yo no tenía con quién hablar, y entonces yo como le voy a llegar diciendo a un amigo que si los chimbos torcidos son normales, ¿sí me entiende, bro?, y hay cosas que es de la vida de uno, porque yo por ejemplo tiraba, papi, vea, se los voy a decir, vea, se los voy a decir, vea, se los juro, ustedes van a reír, y no es jodiendo, weón, yo llegué a tirarme un p*** con El Espectador, un p*** con el periódico El Espectador, porque, o sea, en el peli, papi, vea, es que no sé cómo explicarlo, no rea, no sé, yo llegué a tirar un p*** con un periódico El Espectador, ¿por qué?, porque yo no tenía celular, yo no tenía internet, y yo estaba muy pequeño, entonces no tenía economía para ver p***, o no sé si había p*** en ese momento, tenía yo 12, 13, no sé, el caso es que yo vivía pensando en si tenía un chimbo deforme o no, y vivía con esa inseguridad, me acuerdo que yo una vez me compré unos condones solo para tirar p***, porque yo dije, yo creo que yo nunca voy a poder c*** porque no me van a servir los condones, y ese día, fíjense, fíjense, no, es que vea, se están desatando unas historias, weón, fíjense, pues, weón, es que yo soy lo más aladoro, yo estaba viviendo mi peor incertidumbre, yo me estaba sintiendo la persona más m*** del mundo, gonorrea, porque yo sentía, weón, que yo era el de menos, yo era la oveja negra, ¿sí me entiende?, yo sentía que mi chimbo era torcido, que a mí nunca me iban a querer, no tenía con quién hablarlo, yo al colegio triste, volví al colegio triste, papi, el chimbo pa'l hombre lo es todo, ¿sí me entiende?, yo me sentía mal, y lo único que había visto el internet o cosas así, siempre había sido los chimbos más erectos del mundo, entonces, en mi mente, weón, yo había salido defectuoso, escuché pues, me compro que es que unos condones gonorrea, con plata robada que tuve que ahorrar, yo la plata que le robaba, yo robé toda mi vida a mi abuela, yo en monedas de 200 y de 100 a mi abuela le habré quitado 3 millones de pesos, a punta de monedas de 100 y de 200, cada vez que tenía la oportunidad la peinaba, no había día que no gonorrea, ah, que tin, que vaya por una libra de arroz, papi, yo me iba a la tienda de la p*** abajo, weón, donde era más barato el arroz, y después me robaba otros 200 y terminaba con 500 pesos, weón, y cumplía la misión, nada, después cogía eso, tío, entonces, así a punta de mandaditos, pa', es que eso fue así planeado, a punta de mandaditos, me compro unos condones, uy, pase, se van a destapar una historia, pille, pues, me compro los condones, ¿por qué me compro el condón? Porque yo pensé que yo nunca iba a poder c*** porque mi chimbo era torcido, y me meto al baño, weón, no se me olvida, bro, empiezo yo quisque a maniobrar, ta, 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 y el baño de nosotros me dio, yo hacía un movimiento, y ese baño se escuchaba, tin, 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 era como si estuviera martillando, y yo, eh, que gonorrea, weón, uno no podía, no podía hacer nada, entonces yo hacía siempre el mismo truco, weón, yo para, para cuando me estaba más, yo vacía el baño, ¿sí me entiendes? si yo, si, si, para yo más c*** yo vas a ver el baño como para hacerme el weón, y cuando el, cuando el sonido estaba vaciando, ahí empezaba yo, esa era mi técnica, ¿sí me entiendes? entonces, ese día yo cogí, tin, y lo, y me puse el condón, era la primera vez que me ponía un condón, y me lo puse bien, me lo puse bien, pero, pille, pues, cojo, me pongo el condón, me intento tirar el p*** y el condón queda como volando, ¿sí me entiendes? yo no tengo el chimbo chiquito, yo para acá, pero queda volando, weón, y, 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 y yo sentí, y yo veía como una burbujita en la parte de arriba, porque mi chimbo era así, tin, y yo, uy, gonorrea, yo, pero puedo, me puse muy feliz, porque yo dije, yo puedo, weón, yo puedo, y cojo, uy, pa vea, es que no se me olvida, socio, pille, pues, cojo normal, mal, y estoy así, y usted sabe que cuando ustedes sientan al baño, usted les da ganas de c***, y, ta, cago, pille, pues, es que no se me olvida por qué eso, cago, suelto el mojón, y el condón cojo y, pff, lo tiro ahí en la m***, vacío el baño, y me voy, pa, pille, pues, como a las once de la mañana, bro, llega mi abuela y me agarra en la cabeza, arrastrado así hasta el baño, ta, y me ponía ahí, y, pa, me pega un calvazo, y el higüepo, y yo no sabía qué estaba pasando, cucho, resulta que el higüepo con el condón se devolvió, vea, vea, yo se lo juro, a mí no se me olvida porque yo le alegaba a mi abuela, y yo le decía, mita, se lo juro, se lo juro, que el, que se devolvió el bollo, o sea, yo no sé, bro, yo no sé cómo explicarlo, pa, pero vea, Dios que está viendo eso, mi abuelita que me pegó y me encendió durísimo, vea, yo de verdad se lo digo, eso se devolvió, yo me acuerdo que lo vacié, yo me acuerdo de todo, no, pero, pille, pues, la cosa es que mi abuela me estaba encendiendo, dice que porque yo culiaba en la casa, entonces, por eso es que los padres tienen que tener mucha paciencia con los niños, porque ella no sabía todo lo que yo estaba viviendo y en la depresión que estaba, y toda la historia solo la sabía yo, entonces yo como le decía a mi abuela, vine, yo ahorré para comprar condones porque llevo mucho tiempo con una inconformidad, me siento con baja autoestima porque siento que mi chimbo estorcido y compré el condón para probar si no era, vale, ¿sabe qué? esa historia no me la creía ni por el hijo, quedaba yo peor todavía, ¿sí me entiende? entonces, ¿sabe qué yo hice en el momento mientras me pegaba? ¡Ta, ta! yo, ¡Ah, ah, 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 ta! y yo, ¡Ah, mi ta! no sabía ni qué decirle, y me llevé una de las peores cascadas de mi vida porque mi abuela tras de eso es crisis, pues ella es católica, entonces, según ella, deshonré la casa, ¿sí o qué? empezando por ahí, y yo, y, bueno, es que vea, no le digo pa, vea, se destapó una olla ni lo que fue yo contando esta historia de chiquito, por todas esas experiencias y vivencias que yo he tenido, pero yo digo, bueno, rea, yo a mis hijos me voy a sentar y los voy a escuchar, y los voy a escuchar, bueno, rea, porque, bro, uno no sabe lo que está viviendo cada persona, weón, vea toda la historia, se la estoy contando ahorita, y yo no me acordaba de eso, no le digo que se empezó a destapar todo, weón, entonces, ya les digo cómo solucioné el problema, weón, cómo llegó el momento donde llegué, entonces, cogí, ahí, por eso es que es importante un padre de familia, weón, por eso es importante tener tu papá y tu mamá, porque con la mamá, qué raro uno llegarle a la cucha y decirle, ma, tengo como el pipí torcido, qué pena, no, con el papá uno tiene más confianza, porque es el padre, es el papá, es otro hombre, gonorrea, así me entiende, es así, yo, por ejemplo, para los urol, que digamos, yo me hago mis revisiones cada cierto tiempo, para ver que no me hayan pringado, una cosa rara, así me entiende, usted tiene que hacerse sus revisiones, yo, yo, yo me reviso con un hombre, de verdad, papi, yo no sé ustedes, pero yo me reviso con un hombre, yo mismo lo escogí, cuando a mí me dijeron, no sé a quién quiere que le revise la vida, yo un hombre, póngame un viejito, huevón, un viejo, bien grasudo, algo raro, pero yo con una mujer no voy capaz, pero una mujer que coge y me abra, se me llega a parar la verdad, y qué huevón, como así, esas doctoras, papi, que son todas cachotras también, entonces, usted con el, papi, vea, vea, se lo juro que yo he estado con el urólogo recién, ese marítimo, normal, yo ahí relajadito, y ese marítimo, diciéndome, bueno, yo revisándote bien, normal, es que, bro, a ver, les explico, yo he ido a que me revise mucho el chimbo, porque yo tengo, la circun, yo necesito hacerme la circuncisión, entonces, cuando yo voy a revisión, yo pregunto, cómo va ese tema, qué es la circuncisión, que yo necesito cortarme el prepucio, básicamente, para que mi chimbo sea libre, porque o si no, me duele, entonces, a veces, digamos, cuando yo le entro a una mujer que no está tan teen, si me entiende, me rajo, entonces, ya cuando yo estoy con mi, con mi pareja y todo, yo no tengo problema, porque claro, yo la tengo, usted sabe que uno las pone a su medida, normal, pero cuando usted le entra a una así, weón, que en mis tiempos me gusta, ¿acuerdan cuando yo decía, uy, papi, tengo un dolor en el chimbo hace mucho tiempo, que yo les decía que me tenía que hacer la circuncisión, era porque estaba culiando cerradas en ese momento, el caso es que Tim, bueno, les digo, yo dejo que me revisa, por eso es importante el padre, Tim me revisa, yo he estado con el olor o lo así, vea, se lo juro, vea, no le estoy mintiendo, de verdad, ese man*** agarrándome el chimbo y diciéndome así, vea, hay que cortar de aquí, acá, y yo viendo tiktoks, imagínese la confianza que yo tengo con ese weón agarrándome hasta el chimbo, y yo sé que yo eso no lo voy a tener con una mujer, yo eso no lo voy a tener con una mujer socio, la realidad, no va a tener esa confianza weón, yo ahí voy a estar que, voy a tener que estar pensando en un montón de cosas, para que no me pare la vea, por favor, esa es la realidad, pa, le empieza uno a bajar la cosa, se lo sube, lo mira, tarde o temprano esa m***a, para, pa, si me entiende, la chimba weón, yo no puedo abrir, entonces yo lo hice, si eso se llama afimosis, el caso es que bueno, pillen pues como termina la historia gonorrea, que hijo de p***a weón, las aventuras de mi chimbo y huesco, las aventuras del chimbo de huesco, estas son las aventuras, y escuchen, las aventuras del chặt, yo lo hice, yo do, si lo supe,